¿Qué es el balance de la renta? 21% y después es 30%. Usualmente un trabajador que gane, por ejemplo, 1.000 soles o hasta 1.500 soles, no va a superar las 7 UITs. Por tanto, no tiene descuentos de impuesto a la renta de quinta. Pero no porque no le obliguen, sino porque su sueldo no alcanza a las 7 UITs. Entonces, en la práctica, este trabajador tuyo, lo que sí va a tener que pagar es su FP o el ONP. ¿Pero en los utilidades sí te descuentan los distintos categorías? ¿Cómo? ¿Cuándo te dan sus utilidades? Claro, pero estás hablando, claro, el cómputo que haces es muy simple en realidad. En realidad, de manera más compleja, no es un tema de la clase, pero podemos trabajar así en la asesoría, es que el trabajador se le suma sus ganancias de quinta, su sueldo de quinta de categoría, y sus ganancias de cuarta categoría, que son residuos por honorarios. Entonces, se saca 7 UITs, en otro lado se quita el 20%, también está el tema de bonos, el tema de utilidades, algunas cosas se han exonerado. Ahí tuve una fórmula bien compleja y recién de ahí se saca el tema del 15, 20, 30%. Es más complejo, lo que de hecho es un ejemplo bastante sencillo. Pero, para suerte, entre comillas, de muchos de ustedes que estén empezando, posiblemente el suelo de sus colaboradores no pase de los 2.000 soles, 2.500 soles, porque recién estamos empezando. Entonces, posiblemente a ellos no les afecte el tema del impuesto a la renta de quinta. Posiblemente. Una vez lo dije en la clase de contabilidad, y lo vuelvo a repetir, es que si yo estoy en el régimen general de impuestos, en el régimen general, tú estás en el régimen general, ¿no es cierto? ¿Tú trabajas aparte por tu cuenta? ¿O trabajas aparte con tu empresa? Ya. Puede ser recomendable de que tú te pongas en planilla. ¿Por qué? Porque imaginemos, imaginemos, vamos a poner un sueldo. Para empezar, el sueldo tiene que ser conredado con el contador. No nos podemos poner un sueldo millonario, ¿no? Pero vamos a jugar un poquito. Vamos a poner un mínimo, digamos, 7 UITs al año, son 7 por 2.900, 20.300 soles al año. Solamente como ejemplo, nada más. Dividido entre 12, aunque no es la forma correcta. Digamos, si tú ganas 1.600 soles mensuales, ¿correcto? No pagas impulsar la renta, porque no alcanza el tope. Sí tendrías que descontarte 5% de ONP o el otro porcentaje de FP. Eso sí. Que no es un gasto, ¿no? Pero es una inversión todavía a largo plazo. Pero esos 1.600 soles o esos 20.300 soles se convierten en un gasto de la empresa. Correcto. Entonces, por cada 1.000 soles que tú te pones de sueldo, de repente vas a pagar un 5% más, 7% dependiendo por ciento más en FP o en NP, pero tienes un 30% menos de impuesto a la renta. Y es bastante. Y eso es importante, porque tu negocio, usualmente de consultoría, es un negocio en el cual tú eres la que trabaja. Entonces, la empresa, al no registrarte como trabajadora, de alguna manera no interpreta bien la parte contable. Tienes ventas, pero no tienes costos. Y eso no es cierto. Si tienes costos, tú eres el costo. Entonces, tenemos que ponernos de esta manera. La otra opción es también trabajar con la contadora o el contador para ver la manera de que te metas recibos pronorarios a ti misma, ¿no? A la empresa. O de repente la gente que también trabaja contigo. Tenemos que ver la manera, en tu caso, de... Sí, tenemos que ver la manera, de manera legal, meter todas las cosas que realmente son gastos de la empresa. En algunos casos también se puede hacer un contrato de alquiler. Entre donde tú estás trabajando, tu casa, por ejemplo, y la empresa. Luz, teléfono, agua. Y un montón de cosas que son gastos. Porque si no hacemos eso, tu utilidad... Ahorita no lo sientes, porque estás pagando 1.5% mensual, de impuesto a la renta. Pero en marzo del próximo año, cuando se haga la declaración de renta anual, es de 30% de las utilidades. Y si mi empresa no tiene gastos, mis ventas son mis utilidades. Entonces, imagínate, 30% de mis ventas es mejor... Entonces, tipo líneas, puedo hacer como un contrato de alquiler... 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 Tú... Claro, telefónica, eso debe sacarlo, cambiarlo al nombre de la empresa. Equipos... ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Tres clases de cliente para poder hacer un relevo para ti? No, ya no. Yo lo que hago usualmente ahorita es saco una nueva. Y, por ejemplo, me pasó con Claro. Pero no estoy recomendando simplemente lo que te lo he recomendado con la anécdota. Le puse una garantía. Se le puso una garantía de 300 soles más, digamos. ¿Correcto? Entonces, esa garantía, de alguna manera... Ok. Entonces, te doy una línea de pospago de 200 soles o una línea fija. Te pueden dar eso. ¿Qué pasa si yo trabajo en una empresa y ya estoy en uno de los seguros? En mi caso, en la ONP. Y en la nueva empresa, bueno, ¿también hay que ponerse en... Otra vez, ¿no? Debería solamente inscribirte en la empresa como trabajador siempre y cuando te beneficie. ¿Cuándo te beneficia? En este caso, financiarmente estás en el régimen general. ¿Tu negocio de qué es? Sí. En ese caso, sí. Sí podría ser. Pero hay que tener cuidado porque... También el tema laboral tampoco puede estar en planilla en dos empresas a tiempo completo. Porque se contradicería. Entonces, tendríamos que, de repente, decidir por horarios. Y en ese caso, sí puede ser. Decir por horarios, puede ser la opción. Sí. O sea, me dices... ¿No es cierto? Son dos cosas. Ok. Ya. Nosotros no queremos todavía hacer términos. Todavía no queremos poner la pregunta. Pero hay términos de los incentivos. ¿Cómo ponernos sueldos? ¿Es algo? Sí. Pero financieramente. Pero no contablemente. ¿Tu negocio va a entrar al régimen especial o general? Probablemente especial. Ya. Entonces, en ese caso, lo que vas a hacer es... Contablemente no hay trabajadores. Tienes utilidades. Y las utilidades se reparten una parte como sueldo, llamado dividendos. Y la otra parte la reinvierte. No tendrías que por qué meterte a planilla, ¿no? En ese caso. Financieramente no necesariamente te va a convenir. ¿Correcto? Entonces, hay muchas cosas más adicionales que tenemos que trabajar. Por ejemplo, alguien por acá de la clase me comentó el tema de repente de poner más profesionales de salud. De repente mandarlos a otras clínicas. Entonces, ahí estamos hablando de lo que se conoce como intermediación laboral. Intermediación laboral es cuando tengo una empresa, por ejemplo, de seguridad. O una empresa de limpieza. Y yo mando a mis trabajadores a que hagan operaciones en otra empresa. Pero que se queden trabajando ahí. Se le conoce como services comúnmente. Pero en realidad es intermediación laboral. Y en esos casos hay un régimen especial también para eso. Laboral. Aparte de que la empresa, para crearse, se pide un mínimo de 45 UITs como capital social. Que garantice de que vamos a pagarle a nuestros colaboradores. O en caso de que hay ningún problema. Entonces, cada caso tiene sus peculiaridades. Construcción. Una empresa constructora tiene obreros que trabajan por días, por obra. Entonces, tiene otro sistema laboral. Entonces, para cada caso tenemos que trabajarlo de manera. Vendedores es diferente. Entonces, comisiones. Hay muchas cosas que vamos a conversar. Es una pequeña introducción. Pero lo vamos a trabajar en detalle en la asesoría. O me pueden mandar algunas preguntas de manera adelantada. Bien. ¿Qué más sigue? Trámites especiales. Les voy a pedir. Nos quedamos unos 10 minutos más nada más. Pero la verdad que sí me gustaría quedarme para avanzar esto. Es muy importante. Pero los que están ocupados no hay problema. Pueden retirarse si les gusta. Con toda confianza. Yo sí me quedo. Este, trámites especiales. ¿Correcto? Van a depender del tipo de negocio que tengan ustedes. Y vamos un poquito a jugar acá. ¿Dónde consigo los trámites especiales? ¿Dónde los busco? Bueno. Hay una página. Justamente en internet. Dónde están todas las entidades públicas y todos los trámites que realizan empresas. Vamos a buscar un ratito. Vamos a buscar un ratito. Como siempre, a esta hora me quitan el internet. Así que tengo que usar el mío. Ok. Vamos a esperar un poquito. Ok. Hay un portal conocido como servicioselciudadano.gov.pe Está un poquito lento el internet. Vamos a hacerlo un poquito más grande. En donde están todas las entidades del Estado. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo. Los ministerios. Y todos los procedimientos que uno puede realizar. Cada entidad tiene una cosa llamada TUPA. Que es los trámites únicos de procedimientos administrativos. Donde explican justamente los tiempos, los costos, los documentos. Que se tienen que hacer en esa entidad para solicitar determinado trámite. ¿Correcto? Entonces, una primera aproximación a trabajar acá es entrar a esta página. Entrar a la entidad, al ministerio que me corresponde. Y ver si es que mi negocio requiere algún tipo de trámite especial. ¿Correcto? Pero no se preocupen. Como esto es un poquito desordenado. Si se han dado cuenta, lo tienen de esa manera. Y yo odio un poquito el tema de la administración pública. No porque sean malas, sino porque son desordenados. Y no son didácticos. Debería ir a una página que te diga, juguería. Y blum, te salen todas las opciones. Y no cuesta mucho hacer eso en realidad. Pero no, ellos lo quieren poner de esa manera más, el estilo legal que es como compleja. Ahí lo podemos encontrar. Sin embargo, nosotros como ya hemos hecho cientos de empresas para los exalumnos que hemos tenido. Entonces, ya más o menos nos conocemos los trámites de la mayoría. Y si no, los buscamos. Entonces, pueden entrar acá si lo desean. Pero si no, me mandan un correo o a mi equipo y les decimos cuáles son los trámites que se tienen que hacer. Ustedes pueden ir a esa entidad, recoger los formularios y en la asesoría los pueden traer. Cosa que les podemos ayudar a llenarlos. De esa manera, minimizamos un poquito el tema de los pasos a seguir. Por ejemplo, ¿qué negocios creen ustedes, algunos de ustedes, que tienen trámites especiales por ahí? Las donas, de repente, si lo vendes, lo repartes a otras tiendas para que se venda, sí tendría que tener un registro sanitario en DIGESA, por ejemplo. El empresario de salud, de todas maneras, en la Dirección Regional de Salud, se tiene que trabajar. ¿Quiénes más por ahí están pensando en un negocio que podría requerir trámites especiales? Por lo tanto, la revista es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Bueno, no necesariamente, pero sí de repente tienes que poner en la Teca Nacional hay un registro cuando sacan publicaciones, libros, etc. En otro lado no, no somos tan productivos en esa parte. ¿En catering? En catering, en principio no, pero todos tus trabajadores tienen que tener carnet sanitario porque van a atender a personas. En el caso de comida, ese carnet se saca cada seis meses. Si tengo otro negocio, por ejemplo, venta de ropa o venta de, vamos a poner lentes, también carnet sanitario porque de alguna manera manipulamos con productos para las personas, pero como no es comida, es cada año se hace la renovación. Y recomendaría que tú también, como eventualmente también vas a manipular comida, también saques tú un carnet sanitario. Entonces, se trajo. ¿En el Estado también tiene servicios especiales? Sí, y de hecho se mete inclusive con muchas industrias, minería, pesquería, y rena también. Hay inclusive negocios que tienen varias entidades que trabajar. Yo hace aproximadamente, en el 2006, hace ya ocho años, hice un proyecto para una empresa minera que quería hacer un proyecto, una empresa minera, un proyecto minero en Huaraz. Y trabajamos como con seis o siete entidades, ¿no? Un estudio de impacto ambiental, una IA, la Dirección Regional del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura, en caso de que encontráramos una huaca o un centro ecológico en los suelos de explotación, con IRRENA, con la entidad del Ministerio de Agricultura por el tema de aguas. En fin, es todo un procedimiento complejo. Es un caso especial, digamos, ¿no? Nos demoró más o menos un año en tener permiso de las comunidades. En fin, es todo un tema bien bonito para aprender, pero bien tedioso para trabajar, ¿no? ¿Tu negocio cuál es? ¿Con su teoría? En principio no, no habría uno.